hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal he estado preparando pintura y montando una copa para tenerla ya hecha hoy vamos a jugar con todos estos colores que tenemos por aquí este es un gris perla muy bonito de liberty no es un gris es un plata un plata perdón plata de liberty este es un perlado blanco no llega a ser blanco es un tono perla muy bonito que mezclado con esmalte satinado por lo que podéis ver aquí y a ver qué reacción y qué bien y cómo sale un dorado también de liberty este es un color como arena muy bonito aquí tenemos un marrón bueno el negro un azul y el bronce de liberty también así que pues vamos a empezar y Bueno, como veis, nada más empezar y ya los efectos se ven Voy a retirar todo esto para poder moverme bien Bueno, hasta el vaso tiene ahí sus efectos al fondo, no sé si lo podéis ver El vertido en espiral, como podéis comprobar Y bueno, es muy bonito como queda ahí Queda muy curioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!